Los años 90 fueron bastante locos, y no lo digo por la música, la moda o la cultura de la época. En apenas esa década, los videojuegos pasaron de verse así, a así. Y eso solamente en consolas de Sega, ni hablar de otros juegos de otras compañías. En retrospectiva decimos que pasaron varias generaciones de consolas, pero algo que me han dicho en el pasado y que ha quedado en mi mente al hablar de este periodo, es que en aquel entonces era como una frenética carrera espacial, más que hoy en día, que vemos una mayor paridad entre lo que las consolas ofrecen. Aquella era una competencia salvaje por llegar primero a la siguiente tecnología de punta. La primera consola de 16 bits, la primera consola capaz de pasar la experiencia arcade al hogar, la primera consola y videojuego capaces de renderizar gráficos 3D en tiempo real, la primera consola en usar CD en lugar de cartuchos. Esta carrera momentística se movía a un ritmo estrepitoso, y nadie podía realmente quedar separado. Nintendo, Sega y todas las otras compañías que pelearon por un huequito como Philips o Atari tenían que estar al pie del cañón en cuanto hardware. Y también debían tener juegos a mano. ¿De qué servía sino tener una consola de punta que no tuviera un solo juego que lo demostrara? Es esto lo que nos lleva al juego del día de hoy. Una creación para demostrar el poder de la tecnología CD de Sega en un campo donde Nintendo se quedó a mitad de camino. Un juego que por muchos años fue considerado una gema de culto, y en la última década ha vuelto a ponerse hombro con hombro junto a los títulos principales de la era clásica del erizo. Mi nombre es Seba, y les doy la bienvenida al próximo nivel. Sonic CD. Sonic CD. Sonic CD. Como mencionábamos, la carrera tecnológica era durísima en aquel entonces. A principios de los 90, dos grandes tecnologías eran el objetivo a alcanzar. Los gráficos 3D en tiempo real y el uso de CD, que en años anteriores habían empezado a demostrar ser viables para tareas más allá de la música, como el almacenamiento de datos, imágenes y video. Pensaban que Sony y Microsoft sacando versiones Pro de sus consolas a mitad de generación era malo. En los años 90, a cada rato salía un add-on nuevo que te agregaba alguna cosita nueva a la consola, como en este caso un lector de CDs. Y en el caso de SEGA, hasta una mejora entre comillas a 32 bits, que terminó siendo casi un lanzamiento suicida tan cerca de su próxima consola. Era una locura este periodo. Y lo más interesante de todo, es que el mayor competidor de SEGA por la carrera a la era CD no fue Nintendo, sino la Turbo Graphics 16 o PC Engine. Pues fue la primera consola en tener un add-on CD, y el objetivo que los ejecutivos japoneses de SEGA miraron al pedir que se desarrollara algo así para la Mega Drive. Nintendo tenía sus propios planes, pero seguro conocen la historia. El proyecto con Sony para crear una Super Nintendo CD terminó cayéndose, y esa fue una de las razones principales por las que la PlayStation nació y terminó siendo una fuerza dominante a fines de los 90. Mientras los ejecutivos japoneses peleaban por tratar de llegar al add-on CD lo más rápido posible y los ejecutivos norteamericanos maldecían a los japoneses por no contarles de sus planes y enviarles prototipos rotos, inferiores y muy pobres con los que tenían que preparar y armar todo un lanzamiento, el equipo interno de Sonic Team, liderado por Naoto Shima, encontró un nuevo proyecto en el que trabajar. Mientras Yohinaka y Hirokazu Yasuhara se fueron a Estados Unidos para hacer Sonic 2, Oshima se quedó y recibió la orden de dirigir un juego de Sonic que aprovechara las capacidades de la nueva SEGA Mega CD. La idea, al principio, era crear una versión mejorada de Sonic 1, ya que la SEGA CD siguió bastante esta idea de ofrecer versiones MEJORADAS, entre comillas, de juegos de Genesis a lo largo de su corta vida. El add-on todavía dependía de estar conectado a una Genesis para funcionar, pero traía mejoras de CPU, video y, obviamente, el sistema de audio. Así que fue una idea bastante común tomar un juego de Genesis, portearlo a CD y darle unas mejoritas en el camino. SONIC 1 SONIC 1 SONIC 1 SONIC 1 SONIC 1 El juego de nuevo o incluso el Sonic 2 todavía en desarrollo no era algo que Oshima necesariamente quería, y eso llevó a que tuviera unos intercambios de ideas con Yohinaka, quien, desde Estados Unidos, le contaba a Oshima algunos de los planes que hubo para Sonic 2 y muchos de esos otros planes que volaron por la ventana. Entre ellos, la idea del viaje en el tiempo fue la que más cautivó a Oshima, el cual quería crear un juego donde las transiciones entre periodos fueran prácticamente inmediatas, y construir un juego entero alrededor de esta habilidad de viaje en el tiempo. Así, con la idea central establecida y tomando de base el código que Naka había preparado para Sonic 1, el nuevo equipo japonés liderado por Oshima se puso a trabajar en el futuro Sonic CD. Oshima cuenta que peleó mucho con sus programadores para que hicieran posible las transiciones inmediatas entre diferentes periodos, pero por las limitaciones que tenían, realmente no pudieron hacer más que poner una pantalla de carga animada cada vez que el jugador viajaba en el tiempo. Y es muy gracioso de leer que en entrevistas años después, Oshima mencionaba que, si Yohinaka estaba con nosotros, seguramente lo hubiera hecho posible. Este nuevo juego en desarrollo no tuvo las mismas presiones que Naka y compañía sufrieron en Estados Unidos, y Oshima cree que esto fue porque no tenían que cargar con el peso de crear una secuela que llevara el 2 en el título, lo cual les dio el tiempo y la libertad de abordar un montón de ideas nuevas, entre ellas agregar no uno, sino dos nuevos personajes diseñados en conjunto entre Oshima y el diseñador de personajes del juego, Kazuyuki Hoshino. Por un lado, una dulce eriza llamada Amy Rose. Por el otro, el rival más feroz de Sonic hasta el momento, Metal Sonic. El tiempo y el formato también permitieron al equipo de desarrollo agregar unas secuencias de video animadas al proyecto, algo que particularmente separaba a la Sega CD de la Genesis original. Para este trabajo llamaron a Toei para que creara animaciones para el principio y el cierre del juego, y desde Toei subcontrataron a Studio Junio, quienes se encargaron de entregar el producto final. En la Sega CD todavía había algunas limitaciones sobre la cantidad de colores, resolución y fotogramas por segundo que podían mostrar, pero el juego de todas formas contó con esas animaciones y hoy en día hasta se pueden disfrutar completas en toda su gloria y remasterizadas. La última pieza de rompecabezas fue la música. Mientras Masato Nakamura estaba ocupado con Sonic 2, el equipo de Sonic CD decidió componer la música dentro del estudio, tarea que les quedó a cargo a Naofumi Hataya y Masafumi Ogata, junto con el director de sonido Yukifumi Makino. Al igual que el resto del juego, la música buscó jugar con la idea de los cambios de periodos, diferenciando la música del pasado al ser composiciones programadas de forma tradicional usando el chip de sonido integrado de la Sega CD, mientras que los temas del presente y los dos tipos de futuros distintos son todas composiciones en calidad CD. Más adelante regresaremos específicamente sobre este punto. Tras todo este periodo de desarrollo, Sonic CD finalmente dio la luz del día en Japón el 23 de septiembre de 1993, con lanzamientos en Europa y Norteamérica siguiendo en octubre y noviembre. Treinta años después, esta fue la primera experiencia que muchos encontraron ese día. Lo primero que resalta de Sonic CD no es su primera zona, sino la introducción, una hermosa secuencia animada que muestra a Sonic llegando a Neverlake, sitio donde el misterioso Little Planet hace su retorno anual. Sonic descubre que el planeta está encadenado, y en la montaña cercana se encuentra el responsable, Eggman. Sin perder mucho tiempo, Sonic se dirige al planeta corriendo por las cadenas para detener al Doctor. Toda esta secuencia es simplemente icónica, y mejor todavía si tenemos en cuenta que en todas sus versiones tiene un tema vocal. Tanto You Can Do Anything como Sonic Boom son prácticamente los primeros temas vocales oficiales de todo Sonic y aparecen justo acá. Pero finalmente llegamos a Palm Tree Panic, y ahora tenemos Control de Sonic, que tiene un par de truquitos nuevos. Primero, el Spin Dash de Sonic 2 hace un regreso, pero en la versión original de Sonic CD funciona de manera diferente, requiriendo mantener una sola carga por unos segundos para luego salir disparado. Este cambio lo hace más inconveniente que el método rápido y sencillo de Sonic 2, y sospecho que tal vez fue una movida de balance para no dejar al otro movimiento nuevo completamente sin uso. El Super Peel Out es la segunda habilidad, que se puede cargar al mantener apretando arriba y salto, el opuesto al Spin Dash. El Peel Out es más rápido que el Spin Dash, pero tiene la desventaja de que Sonic no queda en estado bolita. En su lugar, mostrando su nueva y flamante animación de alta velocidad haciendo un infinito con el trazo de sus zapatos. De todas formas, pienso que hay un lugar y un momento para cada uno, y el Super Peel Out no es completamente inútil, ni siquiera cuando en las versiones modernas de Sonic CD restauraron el Spin Dash de Sonic 2. Además, estas habilidades al ser cargadas permiten acomodar la cámara para que Sonic vea más en la dirección que saldrá disparado. Espero que nadie haga una crítica extensa sobre un problema que ya tuvo solución en este juego. Hmm... En fin, para la sorpresa de nadie, Pantry Panic es otro nivel que sigue el tropo de paraíso tropical de Green Hill. Comenzamos en el presente de la zona donde podemos ver todas las bellas colinas, montes y campos verdes de la zona acompañados por las titulares palmeras. En pánico. Pantry Panic. Lo primero que sale a la luz es lo notablemente vibrante que Sonic CD es, incluso a comparación de los dos juegos anteriores. Pantry Panic en el presente es una zona impresionante. La mezcla de los cielos azules con el pasto y el suelo que tiene un patrón como Green Hill, pero esta vez usando triángulos con todo tipo de detalles y decoraciones en todas partes. En general, Sonic CD es un juego muy vibrante, y uno que se apoya más y más en ambientes y lugares que capturan nuestra imaginación, nuestra fantasía, el lado más fantástico. Más que perseguir un toque más realista, como estaban empezando a seguir los juegos de Genesis, especialmente hacia Sonic 3. En términos de diseño, si nos referimos al cuadro que venimos usando para hablar de Sonic 1 y Sonic 2, podemos ver rápidamente que Sonic CD no es un juego que enfatiza tanto la velocidad. Pantry Panic y la mayoría de las zonas que seguirán están construidas como una especie de edificio, con diferentes pisos para recorrer y principalmente explorar. Los niveles de CD se enfocan mucho en el aspecto de la exploración y el uso de las plataformas para alcanzar no solamente los caminos más altos de los niveles, sino también para lograr el objetivo principal de cada uno de estos lugares, destruir los transportadores. Verán, Sonic CD no es un juego que se juega igual que los demás, yendo del punto A al B y listo. Bueno, o sea, técnicamente es posible, pero el resultado va a ser una experiencia bastante corta, insípida y con el final malo en todas y cada una de las zonas hasta el final del juego. La particularidad principal de CD es que el juego tiene un objetivo, y en teoría es uno sencillo, destruir los generadores de Eggman. En cada acto 1 y 2 de todas las zonas del juego... Ah, ah no, esperen. En Sonic CD por alguna razón los actos se llaman zonas, y las zonas son en realidad rounds. No sé. La verdad, ¿saben qué? En fin, hagamos... hagamos de cuenta que no existe eso, que todo es zonas y actos como siempre, porque si no, nos vamos a volver locos. En cada acto 1 y 2 de las zonas del juego hay un transportador de robots, una máquina que es responsable de que los Batniks invadan Little Planet y los puestos de guardia de la influencia de Eggman. Estos generadores usualmente están ocultos en los niveles, y es la primera tarea del jugador encontrarlos y destruirlos, y de paso si quiere destruir los hologramas de Metal Sonic, sí... se quiere un bonus, por así decirlo. En el presente, los transportadores, o simplemente generadores, están activos, pero no se pueden destruir. Si uno viaja al futuro en este estado, encontrará que todo el ambiente está completamente destruido por culpa de la influencia de Eggman, y el generador ya ha cumplido su trabajo. La idea del videojuego, y su objetivo principal, es entonces viajar primero al pasado de cada acto para encontrar y destruir cada generador, cambiando así el presente y el futuro, liberándolo de la influencia de Eggman. En cierta forma, el objetivo de Sonic CD es hacer la gran Homero Simpson. Esto nos lleva a interactuar con otro sistema central de CD, el viaje en el tiempo. En todos los actos 1 y 2, el jugador encontrará postes en los niveles que dicen Past o Future. Pasar por estos postes nos marca que ahora tenemos esa línea temporal lista como si fuera en nuestro inventario. Y Sonic, al conseguir sostener suficiente velocidad por unos segundos, puede activar la mecánica de viaje en el tiempo y ser transportado al período indicado. Al principio parece que esta idea incentiva a que el jugador use el terreno de manera inteligente para lograr viajar en el tiempo, y en varias ocasiones esto es cierto. Pero la realidad es que pronto el jugador encontrará que hay lugares donde los niveles han sido diseñados específicamente para viajar en el tiempo, a veces con soluciones tan básicas como dos trampolines horizontales enfrentados para tener velocidad infinita de esa forma. En el pasado, Pantry Panic y la mayoría de las zonas del juego tienen un look casi como prehistórico. La paleta de colores se ve más lavada, y tanto el entorno como la música nos da a entender que estamos en un tiempo muy distante. Esta salvaje naturaleza es la que queremos salvar de convertirse en… bueno, ya verán. Distintas partes de los niveles se abren o se cierran dependiendo del tiempo en el que el jugador esté. Lo que en el presente era una plataforma puede que en el pasado haya sido una precaria baldosa que al pisarla se caiga, o diferentes salas que existen o dejan de existir en el pasado y en el futuro. Diferentes secciones accesibles a distintos tiempos, aunque el diseño de nivel en general mantiene una cohesión para tratar de evitar que el jugador se pierda al viajar en el tiempo y terminar en un acto uno completamente diferente. En Pantry Panic los generadores están en lugares abiertos en la cima de los niveles, así que no es muy difícil encontrarlos. De regreso al presente podemos ver que al final del acto uno aparece una joven eriza muy contenta de ver a Sonic, corriendo hacia él y si uno quiere pueden estar un rato abrazados. Sin mucho contexto ni nada. En todo caso, la meta está al alcance e ignoremos por ahora el anillo gigante que apareció ahí. Hemos logrado un buen futuro para el acto uno, hora de seguir con el acto dos. Sonic CD, en otro cambio de fórmula, vuelve a la estructura de tres actos de Sonic 1, pero a diferencia de este, el tercer acto siempre está reservado para el jefe, con un pedacito nomás de nivel para recorrer y prepararse para la batalla. También sucede algo interesante, pues los actos dos, uno y dos, siempre comienzan en el presente, con posibilidad de viajar al pasado o al futuro si el jugador quiere, pero los actos tres siempre transcurren en el futuro, y es aquí donde Sonic CD pone al frente su mensaje más ambientalista posible. Para el jugador que se ha tomado el tiempo de viajar al pasado, destruir los generadores y explorar los dos actos de Pantry Panic, el tercer acto inicia en el futuro bueno, uno de los dos futuros posibles. Cuando hablábamos de Sonic 1 mencionábamos que la temática de naturaleza versus industria era una clave esencial del juego y de la identidad de la franquicia, y Sonic CD hace exactamente eso una vez más. Sonic CD dice, en su futuro bueno, que es posible alcanzar un balance entre mantener la naturaleza y el progreso tecnológico, pero que eso requiere abordarlo de forma ética, respetando el medio ambiente, cuidando la contaminación e impidiendo que ciertos maniáticos de la industria tomen el control del mundo, como la vida misma. Es muy interesante esto porque todos los futuros buenos de Sonic CD reflexionan acerca del uso ecológico de la tecnología, las energías limpias y renovables, y en muchos casos verán entornos futuristas que se inclinan bastante al estilo solarpunk. En cambio, si el jugador ha ignorado los generadores, se va a encontrar con un futuro malo, el producto final del poder de Eggman. Si pensaban que Scrap Brain ya era una mancha fea en la belleza de South Island, esperen a ver algunos de los futuros malos de Sonic CD. Little Planet está todo contaminado, decaído, robotizado y podrido. La música ya no es ni tranquila ni alegre, sino un claro recordatorio del daño que Eggman ha causado. La contaminación es tan fuerte que ni la propia infraestructura del Doctor puede aguantar. Ciertamente es el panorama más distópico y casi post-apocalíptico que puedan imaginarse. Igual, lo gracioso es que toda esta explicación es solamente para que en el acto 3 Eggman aparezca pilotando un mecha que tiene unos pinchos en sus pies y dos rebotadores en los brazos como guantes de boxeo, dando por resultado probablemente el jefe menos amenazante de toda la historia de Sonic. Jefe que por cierto se vence solamente con 3 golpes y no con los 8 como en juegos anteriores. Luego de esto, el Doctor Gouge y el jugador debe destruir una cápsula repleta de semillas de flores antes de poder continuar con la siguiente zona. Collision Chaos es una zona fascinante. Es como un What If de Spring Yard pero en drogas. Más rebotadores, más pinball, más caídas insanas y muchos más colores. En rara ocasión el jugador puede encontrar slots que funcionan como los de Casino Night pero solamente los que otorgan puntos. Nada de jackpots ni 3 Eggman para acuinarle la vida al jugador. Esta es una zona que a veces puede ser increíblemente molesta pero en general creo que es un punto fuerte de sede. El acto 1 abre con una recta donde podemos volver a encontrar a Amy siguiendo a Sonic, pero cuidado, porque hay una pared de pinchos que bloquea el progreso. Este obstáculo algo precario cumple con un propósito narrativo, pues esta es nuestra primera introducción a Metal Sonic, el nuevo y flamante doble robótico de Sonic, el cual reconoce a Amy como un objetivo para secuestrar y forzar a que Sonic lo persiga, añadiendo un objetivo más a la lista de cosas que hay que completar en este juego. Ahora, no basta solamente con detener al Dr. Eggman y salvar a Little Planet, sino que hay que rescatar a Amy y detener a Metal Sonic, a quien ya habíamos visto en los hologramas siendo bastante tiránico con los pobres animalitos de Little Planet. Un detalle interesante es que con el pasar de los años, tanto esta zona como su tema se han vuelto una especie de tema de Amy por defecto, entre comillas. Pese a ser uno de los momentos probablemente más traumáticos de ella, esta zona se ha vuelto como su motif recurrente en esta era de renacimiento clásico que empezó después de la salida de Sonic Mania en 2017, teniendo apariciones recientes de la Amy clásica donde Collision Chaos hace siempre un breve cameo. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Con el objetivo establecido de tener a Metal y salvar a Amy, el jugador es libre de explorar el denso diseño de nivel de Collision Chaos, buscando los postes de viaje en el tiempo y los generadores para conseguir un buen futuro. Y ya que estamos, también apreciar el arte, pues Collision Chaos es una zona bellísima, radiante, tecnológica, repleta de colores que chocan y se manifiestan en el ambiente y los letreros que podemos ver a cada rato. Si prestamos atención, el fondo es bastante curioso también, porque en sus partes más bajas podemos ver el agua y las montañas de fondo en una especie de continuación del fondo de Pantry Panic. Pero si vamos a las partes más altas del nivel, podemos ver que hay terreno y montañas de fondo que aparecen de cabeza. Y si todavía no se dieron cuenta de lo que esto significa, les dejo un chiste del fandom de hace unos años. Así es, desde Collision Chaos podemos ver partes de los montes que rodean a Neverlake, de vuelta en la Tierra. Y si llegan a decirle Mobius en los comentarios, los baneo. Además, el fondo está afectado por el viaje en el tiempo, así que podemos ver montañas del pasado y del futuro también. Bastante divertido, ¿verdad? Una particularidad de esta zona es que ama agregar cosas como pinchos que suben y bajan y trampolines que solamente se activan al pasar por ellos. Hay un componente caótico en Collision Chaos, donde de la nada puede saltar un trampolín, o aquellos explorando las partes más bajas se encontrarán con un bonito recordatorio de Marvel's Zone o las rutas bajas de Emerald Hill con los pinchos apareciendo por sorpresa. Y esto es algo permanente en la zona, a diferencia de otras cosas que pueden o no aparecer dependiendo del tiempo. El acto 2 en particular vuelve a traer esa práctica tan interesante de Spring Shard, acto 2 también, donde el nivel tiene dos paneles de meta. Uno en la parte inferior del nivel, y otro en la ruta más alta. Es entretenido ver los casos donde esto sucede, pues realmente no afecta nada al progreso de la zona, sino que es simplemente una salida alternativa para la cual hay que atravesar una sección interesante del nivel para llegar. Esta región montañosa y más tecnológica en el pasado y el presente, vuelve a mostrar las dos tendencias que mencionamos de los dos futuros. En el acto 3 en especial podemos ver este contraste entre la posición más utópica del buen futuro, con fuertes cielos azules y caminos futuristas remarcando el equilibrio entre tecnología y medio ambiente, con la posición destructiva del futuro malo, cielos oscuros, un ambiente robotizado y muy deteriorado. En este tercer acto hay que enfrentarse a Eggman que está en la cima de una mesa de pinball, por lo que el jugador debe abrirse camino hasta llegar al doctor, darle tres golpes y listo. Suena sencillo, pero las físicas del pinball en la versión original del juego y las bolas explosivas que el doctor lanza como obstáculo podían hacer que este fuera un jefe molesto, tratando de trepar y forcejear un poco con la naturaleza caótica del pinball. Finalmente, el doctor es vencido y el jugador puede liberar la cápsula de semillas para continuar con la siguiente zona. Todas esas montañas que hemos visto de fondo hasta ahora y que hasta cierto punto recorrimos con las caídas empinadas de Collision Chaos se vuelven más relevantes en Tidal Tempest. Esta es una zona donde estamos en el corazón de las montañas de Little Planet, una región de picos volcánicos bastante activos, pero que también esconden ruinas sumergidas a los Labyrinth Zone. Tidal Tempest es el nivel acuático de Sonic CD, y uno que tal vez aprende una o dos cositas de la experiencia de Labyrinth Zone, pero no es tan diferente como Aquatic Ruin o Hydro City más adelante. Las altas montañas son apenas una decoración de fondo cuando pasamos la mayoría del nivel explorando las profundas cavernas y pasadísos de este sitio, el cual tiene algunos elementos interesantes como aspas que mueven corrientes de un lado al otro y algunos tubos que en el acto 1 rodean el generador de ese nivel. Tanto en el pasado como en el presente, el jugador debe explorar los pasadísos rocosos que conforman esta red de caminos de Tidal Tempest. En el presente, las ruinas y la estética es muy Labyrinth Zone con un lavado de cara, mientras que en el pasado las formaciones rocosas son tan antiguas que hasta se puede ver de fondo que las cavernas continúan y que el entorno está casi intacto. Entre los obstáculos de esta zona, el jugador puede que tenga la muy mala suerte de encontrarse con unos pilares que descienden y pueden aplastar al jugador, o los otros pilares con pinchos que pueden bloquear las rutas superiores si uno no es rápido para dejarlos atrás. Esto también puede ser perjudicial porque puede bloquear una ruta fácil para viajar en el tiempo. Dado que las opciones y el espacio para viajar en este nivel son algo limitados. Aunque también hay un par de puntos con trampolines enfrentados donde claramente los diseñadores querían que el jugador viajara de forma gratuita. En el acto 1, el generador se puede encontrar en el medio del tubo grande que hace un arco. Y en el acto 2, se puede encontrar fácilmente en la ruta superior de la zona. Ambos son lugares relativamente fáciles de acceder mediante un poco de exploración y no perderse en algunas de las rutas más hostusas, especialmente en las partes sumergidas del nivel. Para el acto 3, el jugador puede observar que ambos futuros convirtieron a Tether Tempest en una especie de laboratorio, planta, con el futuro bueno incorporando elementos de energía limpia y botánica, probablemente experimentos con plantas, y el futuro malo es básicamente una planta contaminada y prácticamente abandonada. Un chemical plant podrido, por así decirlo. En los pasillos del acto 3, el jugador puede encontrar a Eggman, quien huye del jugador como si fuera Labyrinth Zone Acto 3. El jugador debe perseguirlo y pegarlo un par de veces, hasta que abra un pasadizo que lleva a la arena del jefe. Un pozo sumergido donde Eggman utiliza, y no les estoy jodiendo, un escudo enteramente hecho de burbujas de aire para protegerse de Sonic mientras él dispara cuatro proyectiles desde su Eggmobile. Este jefe es bastante ridículo, y lo digo en el sentido de que es absolutamente comedia pura ver que el doctor genera su escudo de burbujas repitiendo el efecto de sonido de ahogado una y otra vez. Es imposible no reírse de la situación, y más todavía cuando el jugador descubre que la forma de vencerlo es básicamente aspirando su escudo, burbuja a burbuja, tomando aire hasta que se quede sin protección, y desde ahí es solamente un golpe para vencerlo. Completamente humillado por este plan absolutamente brillante y para nada una estupidez total, el doctor huye y el jugador es libre de seguir a la próxima zona. Ahora, un concepto más único. Quartz Quadrant es una zona interesante, porque toma el concepto de las cavernas que se venían explorando en Taddle Tempest, y lo conecta con una mina de cuarzo. La zona entera está compuesta por estos pasadizos conectados por cintas transportadoras y tubos que se puede entender que son parte de la operación minera, mientras que la naturaleza misma a veces atarra con picos, rocas y otras cosas que pueden caer de los techos. En términos de estructura, el nivel recuerda un poco a Spring Yard y Casino Night. En general, es un nivel más lineal que los otros que estuvimos viendo, con un par de rutas que se mueven horizontalmente sin mucha interrupción, dándole al jugador un poco más de espacio e ideas si quiere correr para viajar en el tiempo. Los pasillos se conectan a grandes secciones abiertas verticales, donde el jugador puede moverse entre rutas, hallar los dos generadores y jugar un poco con los trampolines y plataformas, pero también puede ser que termine descubriendo que en estos lugares el nivel puede sentirse un poco vacío, especialmente en las rutas inferiores, donde salvo por un par de bandics, usualmente suele ser un suelo chato sin obstáculos. Por otra parte, este nivel es notablemente precioso en su versión presente, viendo los cristales brillantes y los lagos interinos que recorren el fondo de nivel. En el pasado, todo es más primitivo como era de esperar, incluso con unos lagos verdes brillantes que la verdad no tengo la menor idea de qué tipo de metal o mineral son. Se ven muy locos. Y en los dos futuros, podemos ver que se ha establecido una especie de complejo industrial alrededor de una especie de ciudad subterránea, supongo, que dependiendo del futuro puede ser una utopía ecológica bajo tierra o simplemente un entorno distópico totalmente contaminado. O sea, más o menos lo que estuvimos viendo hasta ahora. La idea de Quartz Quadrant es interesante, pero es un nivel en el que mucho realmente no pasa. Vale la pena explorarlo por lo visual y por la música de los distintos tiempos, especialmente el tema del pasado. Pero fuera de eso, es como un lugar donde no hay mucho para hacer. Especialmente considerando que para el final del acto 1, es posible que el jugador consiga las 7 Time Stones, por lo que el aspecto de la exploración puede perder énfasis a partir del acto 2 en adelante. En el acto 3, una vez más, el jugador tiene la oportunidad de observar el futuro que creó, y tras recorrer un par de cintas transportadoras, se encontrará con el Doctor, el cual parece haberse acomodado un poco con la actividad minera, pues monta una máquina que parece una especie de trituradora de rocas. Al golpear al Doctor, su máquina baja y se activa la pelea. De un lado de la arena, unos pinchos gigantes se esperan al final de la cinta transportadora. Del otro lado, el Doctor Eggman bloquea la salida utilizando los controles de la máquina, que casualmente reposan justo sobre la cinta transportadora, causando fricción. Mientras el jugador se mantiene corriendo en la cinta, Eggman usa la máquina para recoger bombas y tirarlas encima de Sonic, las cuales pueden ser algo inconvenientes de esquivar si el jugador no está colocado en una buena posición que le permita evitar tanto las bombas de un lado como los pinchos del otro. A medida que la batalla transcurre, la plataforma donde Eggman está parado comienza a romperse de toda la fricción que genera con la cinta transportadora, y tras un rato, el jefe se autodestruye, dejando que Eggman escape desesperado y que Sonic lo persiga a la siguiente zona. Hasta ahora hemos visto muchas montañas, cavernas, minas y fábricas, y esta zona no será mucho la excepción. Waki Workbench es un nivel polémico. Este es un sitio que tiene todas las razones para ser odiado, pero aquellos que lo aman también lo hacen con una fuerza notable. Es una zona donde las ideas más alocadas y caóticas de Sonic se desalen a la luz, además de ser el punto donde la exploración se vuelve algo obtusa, un punto que luego retomaremos para la zona final. El lugar es básicamente una fábrica construida en una región de cañones de Lude Planet. En esta fábrica hay montones de pistones, elevadores, plataformas y conexiones eléctricas por todas partes, y también está el plato principal del nivel, el suelo brillante. Este piso tiene una propiedad específica donde todo lo que lo toca sale disparado en el aire. Lo vemos con plataformas que saltan constantemente y también al tocarlo con Sonic. La velocidad con la que el jugador sale disparado es brutal, y hasta puede dar un golpe de adrenalina la primera vez. La mayor dificultad de esta zona es que no podemos libremente saltar en el suelo o al castillo inflable, pues al salir disparados por los aires es muy probable que quedemos atrapados en la parte superior del nivel, donde hay pasarelas, pasillos y obstáculos que pueden rápidamente volverse algo frustrante, especialmente si uno está tratando de evitar terminar ahí o está tratando de volver a una parte anterior del nivel. Hay otras botas superiores que evitan toda la parte baja donde está el suelo, y usualmente estos caminos funcionan un poco como un pasillo con obstáculos como los antes mencionados pistones, bloques que suben y bajan, suelos eléctricos, pinchos como los de Sprintchart y enemigos que bloquean el camino. Pero al final del día, la experiencia de Worky Workbench es como tratar de elegir entre dos venenos, la experiencia trabada de arriba o el caos absoluto de las secciones inferiores. En el presente podemos ver que la fábrica está operando sin muchos problemas, pero si viajamos al pasado podemos ver que la fábrica recién está en construcción, con los cañones todavía visibles de fondo y uno de los mejores temas de pasado de todo el juego. En el futuro bueno podemos ver que la fábrica se ha convertido en un lugar radiante, colorido, casi como si fuera una fábrica de juguetes para niños. En el futuro malo, en cambio, la fábrica ha caído en completo abandono, podrida, a punto de derrumbarse, con sus elementos característicos como el suelo y las conexiones eléctricas estando completamente fuera de control. Hasta la misma música advierte este peligro. En términos de diseño de nivel, ambos actos siguen esta estructura antes mencionada de ruta alta y ruta baja, aunque el nivel es bastante abierto para darle espacio al suelo para que lance al jugador a todas partes. Encontrar los generadores es una tarea que se vuelve bastante rebuscada y no del todo en un buen sentido. En el acto 1, el generador está colocado en una sala escondida en la parte baja del nivel cerca del final, pero la única forma de llegar ahí es dejándose aplastar por un pistón hueco en la parte superior del nivel. Esto es bastante obtuso y rebuscado para el jugador que no sabe cuál exactamente es el pistón que te lleva a esa sección, pues todos los demás que hay en el nivel aplastan al jugador como uno esperaría. El acto 2 es un poco más sencillo, pues el generador está justo al principio del nivel, pero hay que buscar la forma de viajar al pasado primero y luego hay que volver a la izquierda del nivel donde justo debajo del generador hay un pasadizo para acceder a una sección de plataformeo que lleva al jugador hasta arriba de vuelta y salir junto al generador. Tras hacer estos pasos o simplemente sobrevivir a los dos actos, en el acto 3 nos encontramos con Eggman, quien pilota una nueva nave que tiene un taladro en la cabeza. Este taladro permite al doctor atravesar los pisos de la fábrica, causando que caigan escombros y activando una descarga eléctrica lo suficientemente grande para encender el piso loco. La idea de este jefe es usar los escombros para trepar los pisos de la fábrica y alcanzar al doctor, el cual es vencido tras unos golpes y su máquina queda completamente destrozada. Luego de escapar, el jugador es libre de romper la cápsula y seguir a la siguiente zona. Startups Speedway es otro de los sitios más icónicos de toda la historia de Sonic. Es el Green Hill o el Chemical Plant de Sonic CD. Ya hemos visto entornos urbanos en los juegos de Sonic antes, como Spring Yard y Starlight en Sonic 1, o niveles como Casino Night en Sonic 2. Pero Startups Speedway toma este arquetipo de nivel y lo eleva más allá, convirtiéndolo en una experiencia totalmente única y el momento más memorable de Sonic CD por distintas razones. Para empezar, este es un nivel donde finalmente el juego suelta las riendas y da más posibilidades de adquirir velocidades enormes. El diseño de la zona es generalmente más horizontal a comparación de las otras zonas de CD, pero también está repleto de obstáculos y caminos interconectados que permiten llevar al jugador de un lado para el otro en apenas segundos, terminando en partes completamente distintas de la zona en el proceso. Es fácil agarrar velocidad, pero mantenerla a lo largo del nivel es un desafío completamente diferente. En el presente se puede ver a la vibrante ciudad musical con grandes reflectores alumbrando el cielo nocturno. Los caminos que recorremos son las autopistas que recorren la ciudad y están decoradas con instrumentos y todo tipo de detallitos bonitos. Para obstaculizar el progreso, distintos vannicks y pinchos están puestos en el camino y los lanzadores y trampolines están a la orden del día para sacar al jugador volando por ahí. En el pasado, todo tiene una pinta más natural. Las autopistas son más verdes, rodeadas de plantas. La ciudad de fondo se puede apreciar que está construida con una arquitectura más clásica. Sus luces tenues apenas logran iluminar el río de la parte baja de la zona y su música también es mucho más relajante y más funky. Encontrar los generadores en esta zona no es difícil, pues están puestos prácticamente en el medio del camino, en rutas y lugares muy fáciles de acceder. Especialmente el generador del Acto 2, que está prácticamente al principio del nivel, al lado de un poste de pasado y justo encima de una sección de trampolines diseñada específicamente para que el jugador viaje al pasado. Es casi como si los diseñadores prefirieran que el jugador se deshaga de los generadores cuanto antes y dedique el resto de su tiempo a recorrer y admirar las vistas de Star Wars Speedway, o simplemente disfrutar su música, que es icónica en todos los periodos temporales. El Acto 2 en particular tiene un detalle que lo hace único respecto de todo el juego. A mitad de camino, el jugador entra en una sección abierta donde hay toneladas de trampolines y lanzadores apuntando a todas partes, casi sin razón alguna. El fondo también cambia, y si el jugador se da cuenta de esto y se pone a explorar, podrá descubrir poco a poco que dependiendo del tiempo en el que esté, el fondo es completamente diferente. En el presente hay una estatua gigantesca de Esman en proceso de construcción, estatua que se puede ver completamente terminada en el futuro malo, donde vemos que toda la ciudad se ha vuelto una distopía gigante, decadente, con cielos oscuros, rojos, puro caos, relámpagos y truenos, hay de todo. En el pasado, en cambio, se puede ver que había una especie de edificio gigante en su lugar, edificio que parece ser una catedral por su arquitectura tan particular y los detalles que tiene, especialmente en sus picos y vidrios. Finalmente, en el futuro bueno, puede verse que se construyó un palacio lujoso prácticamente sacado de un anime, destacando en la hermosa ciudad utópica de fondo, clara, bien iluminada, con parques de atracciones y otras luces que resaltan entre todas las autopistas. Después de recorrer esa sección interesante del acto 2, espera una serie de pasadizos que llevan al jugador a todas partes, como una especie de laberinto a alta velocidad que hay que encontrar la combinación exacta para salir junto a la meta. Pronto llega el acto 3, y este es uno de los momentos más importantes de toda la era clásica. Luego de prepararse por unos segundos, el jugador es interrumpido por una puerta cerrada, vigilada por nada más y nada menos que Metal Sonic, el cual le hace la seña de NO una y otra vez si el jugador intenta saltar o hacerle algo. Segundos después aparece Eggman pilotando su nave, a lo que Metal Sonic se pone en posición y el doctor dispara un rayo láser 3 veces como una cuenta atrás para que la puerta se abra y comience el jefe. Una carrera hasta el final del nivel. Hasta ahora evitamos hablar de Metal Sonic en general, pero este es el momento de hacerlo. Si el Mecha o el Silver Sonic de Sonic 2 parecía un prototipo barato, Metal Sonic es la aposta. Su diseño no solamente refleja el ingenio del Dr. Eggman, sino que es todo un triunfo de Kazuyuki Hoshino como diseñador de personajes. Como mencionábamos en Sonic 2, Eggman se terminó dando cuenta que sus armas normales no bastarían para detener a Sonic, por lo que necesitaba un robot que fuera capaz de ir codo a codo con el erizo, y el intelecto superior del Dr. llegó a la conclusión definitiva, crear un doble robótico. En este caso, Metal Sonic es el rival definitivo de Sonic y el más icónico de todos los robots de Eggman. Su diseño resalta no solamente lo idéntico que el Dr. quiso hacerlo a Sonic, sino que también destaca las pequeñas mejoras que le ha hecho a su carcasa metálica, dándole algunos bordes y retoques aerodinámicos para optimizar su diseño, el cual necesita sí o sí toda la velocidad que pueda conseguir. Su acabado azul contrasta claramente contra los ojos rojos, fríos y malvados. En el centro del cuerpo se puede detectar un agujero enorme, pues es ahí donde está la turbina principal que el Dr. le metió a Metal para que sea capaz de generar la energía suficiente para atacar y moverse rápido. Y se puede ver en la pelea que Metal es bastante poderoso, cargando un campo de fuerza eléctrico cuando va por delante de Sonic para obligarlo a corralarlo contra el láser Insta-Kill de Eggman, o cargar acelerones que le dan la suficiente velocidad para alcanzar a Sonic cuando este va por delante. De todas formas, Metal solamente puede cargar estos poderes de a ciertos intervalos, una limitación que se puede ver en varios otros juegos, donde debe detenerse unos segundos para enfriar sus sistemas y evitar una sobrecarga. La idea de la carrera es, obviamente, llegar a la meta primero. Sonic no puede darse el lujo de ir muy lento porque justo detrás viene Eggman disparando un láser constante que mata al tocarlo, como si fuera un muro de la muerte. Como mencionábamos, Metal reacciona de formas diferentes dependiendo de la posición del jugador, ya que intentará alcanzarlo cuando esté detrás, o usará su escudo eléctrico para frenar al jugador cuando vaya por delante. Para esquivar estos movimientos, hay distintas plataformas a lo largo de toda la autopista que se pueden saltar para tomar una especie de mini ruta superior que puede ayudar a escapar de los ataques, aunque también es posible jugar un poco a la ida y vuelta con Metal Sonic en el suelo si el jugador tiene ganas de algo más interesante. Al final del camino hay una puerta y el primero que la atraviesa gana. Si Metal cruza primero la puerta, esta se cerrará, y Metal quedará haciendo su gesto de no mientras el jugador se queda afuera esperando que el láser de Eggman lo alcance y lo mate. Si el jugador llega primero, la puerta se cierra y Metal se estampa de lleno haciéndose pelota. Unos segundos después el doctor llega y se queda mirando lo que pasó, dándose cuenta de que su plan no funcionó, por lo que rápidamente abandona el lugar. Al final de este jefe no hay una cápsula, sino que la carrera todo este tiempo era para liberar a Amy, que estaba atada a un poste en status speedway todo este tiempo. La única forma de terminar la zona es liberarla y tras un largo brazo, el jugador ahora sí puede continuar a la siguiente zona. Una vez más nos volvemos a encontrar con la base de Eggman. Al igual que Scrap Brain, la última zona de CD transcurre dentro de la base industrial de Eggman. Por suerte, el nivel no es tan sádico como las rutas inferiores de Scrap Brain, aunque eso no significa que no tenga obstáculos peligrosos. Cuchillas andantes, sierras, pinchos, bolas puntiagudas y tambores metálicos son algunos de los obstáculos principales en este sitio, además de un puñado de bandics molestos como las bombas indestructibles. En el presente, la base es un lugar oscuro, peligroso y amenazante, pero si uno viaja al pasado descubrirá que la base recién está en construcción, con espacios abiertos que dejan entrar todavía un poco de luz y color en la zona, haciendo que sea bastante radiante en comparación. El futuro bueno, por su parte, se convierte en una fábrica totalmente ecológica, con muchas plantas y buena iluminación decorando el lugar. Mientras que el futuro malo, una vez más, convierte a este lugar en un completo vertedero, una base que se cae a pedazos y está toda oxidada y deteriorada. En cuanto a diseño de nivel, ambos actos son bastante laberínticos, a veces requiriendo rutas específicas para encontrar la salida y con varios callejones sin salida por el camino. Esto hace que buscar los generadores sea particularmente rebuscado, pues en ambos actos se necesita encontrar el camino en alguna parte de todo el nivel que lleve al jugador hasta el generador. Esto se puede complicar todavía más en el acto 2, debido a que introduce tubos a lo chemical plant que llevan al jugador a partes diferentes del nivel dependiendo la dirección que se tome. El acto 2 también tiene dos particularidades más. Una es que el techo es fácilmente accesible y un jugador habilidoso puede usar esto para saltarse del nivel entero, y la otra es que la última parte del nivel es una sección lineal donde el jugador debe atravesar un rayo láser que achica al personaje y debe encontrar la salida del laberinto para pasar por otro rayo que le devuelva su tamaño original para terminar el nivel. Es fácilmente la parte más memorable de la zona. Otra parte memorable, pero no por buenas razones, es el acto 3. El nivel comienza como cualquier otro acto 3 del juego, pero justo después de la primera sección hay todo un tramo de plataformas y rebotadores que el jugador debe atravesar para continuar. El problema, la salida puede ser bloqueada por un tambor metálico que sube y baja, y las plataformas giran cada cierta cantidad de tiempo, por lo que mantenerse esperando a que se abra la puerta de nuevo no es fácil. Peor aún, esta es la única parte de todo Sony CD donde los diseñadores directamente decidieron poner un pozo sin fondo, con apenas algunos suelos colapsables como red de seguridad. Es curioso porque, salvo esta instancia, Sony CD realmente no tiene pozo sin fondo en ningún nivel. A veces el jugador puede tener la mala suerte de viajar en el tiempo en el lugar equivocado y terminar muriendo fuera del nivel, pero estas instancias son muy raras, y las versiones de Retro Engine de Sony CD corrigieron los problemas de colisión que el juego originalmente tenía en la Mega CD, así que el hecho de que Metal Man 3 tenga un pozo sin fondo puesto a lo random es bastante extraño. Supongo que los diseñadores sintieron que le faltaba dificultad al juego, y se acordaron justo al final, la verdad que no sé. Después de un par de salas más, el jugador llega al jefe final donde Eggman espera... manejando un spinner. El jefe final de Sony CD es una cosa rara. Dependiendo de la versión y la música que se juega, puede tener un tema exclusivo o simplemente ser un jefe más. Y no hay nada más en su diseño que realmente destaque como jefe final a comparación de las otras máquinas que ha estado manejando en el juego o incluso a comparación de jefes finales anteriores. Tampoco es que este jefe tenga una segunda fase secreta o se saque un titán de la nada al darle tres golpes. Eggman hace girar sus paletas y de vez en cuando las dispara para atacar a Sonic, además de intentar usar su nave para... ¿Aplastar a Sonic? ¿Medirlo como una regla? No tengo idea exactamente de... ¿Qué son estos patrones que el doctor tiene? Lo gracioso es que ocasionalmente se puede darle un golpe bien acomodado para saltar una fase, pues con cada golpe el doctor pierde una paleta hasta ser destruido cuando usa su última paleta como si fuera un pobo saltarín. Luego de ser vencido, realmente no hay más para decir. Amy vuelve a aparecer justo para que ella y Sonic escapen de Metal Inmanes, que empezó a colapsar, finalizando así el juego. Al terminar el juego, nos queda solamente por ver la última escena animada del juego, donde Sonic y Amy escapan del Little Planet y luego Sonic sale corriendo para chequear la situación antes de que los créditos pasen con clips de varios momentos del juego incluyendo un vistazo a un nivel desconocido que fue cortado, conocido como R2 o Dubious Depths. Dependiendo de si el jugador obtiene el final bueno o el malo, la animación final cambia un poquito, con el final malo mostrando a S-Man huyendo con una Time Stone antes de que Sonic le meta un piedrazo que lo nuquea completamente, y en el final bueno, Little Planet es salvado, desapareciendo misteriosamente tras dejar un rastro de Sonic en el cielo. Al final de los créditos, la pantalla final también puede decir el clásico Try again en el final malo o You are too cool en el final bueno. Entonces, ¿cómo se consigue el final bueno? Sorprendentemente, hay dos métodos. El primer método es destruyendo todos y cada uno de los generadores del juego, sin excepción alguna. Hay que encontrarlos en los actos y romperlos si no, no cuenta. No se pueden perder ni uno solo, aunque por cierto a lo largo de esta retrospectiva les di la mayoría de los lugares donde los pueden encontrar. El segundo método es más sencillo, y es entrar a las fases especiales. En Sonic CD hay 7 fases especiales y se exceden a través del mismo método de Sonic 1. Esto es, juntando 50 anillos y guardándolos hasta el final, donde aparece el anillo gigante. Hay más de 10 chances para juntar las 7 Time Stones, por lo que realmente no están tan apretados a comparación de Sonic 1. Además de que siempre se puede utilizar el método de los generadores para conseguir el final bueno si el jugador siente que no logra conseguirlas a tiempo. Las fases especiales de Sonic CD son bastante únicas, porque aprovechan las capacidades gráficas mejoradas de la Sega CD para recrear un entorno 3D en el cual el jugador tiene que recorrer, evitando obstáculos, con el objetivo de destruir una serie de ovnis que están volando por el nivel. En la versión original, el efecto 3D se logró utilizando una técnica similar al Mode 7 que la Super Nintendo usaba para crear la ilusión del 3D en juegos como Super Mario Kart, con un resultado convincente, pero con una tasa de 20 frames por segundo. Tosco, pero típico de la época. El jugador tiene un tiempo limitado para destruir todos los ovnis, y dicho tiempo se agota más rápido si el jugador toca agua en los niveles. Para evitar esto, debes saltar y usar objetos como trampolines y ventiladores en el suelo para saltar sobre el agua y llegar a cada ovni. Dependiendo del color, un ovni puede tener anillos adicionales o un monitor de velocidad, y cuando falta poco tiempo para que se acabe la fase, un ovni especial aparece en el centro del mapa que al destruirlo da tiempo adicional, pero no cuenta para completar la fase especial. En general, diría que son algunas de las fases especiales más entretenidas de la era clásica. Puede costar acostumbrarse un poco a la jugabilidad y las colisiones de los ovnis, pero al final de cuentas son desafíos muy interesantes que vienen acompañados de unos fondos que son bastante surrealistas y psicodélicos en varios casos. Una vez que el jugador junta las 7 time stones, automáticamente recibe el final bueno, y por el resto del juego no necesita destruir más los generadores para acceder al futuro bueno de cada zona. Jugando bien, esto se puede lograr tan pronto como Quartz Quadrant, por lo que usualmente después de este punto ya ni hace falta buscar los generadores que estarán destruidos automáticamente. Como ya mencionaba, el final bueno trae unos pequeños cambios en la cinemática final, pero nada más. No hay transformación, no hay jefe final secreto, aunque Christian Whitehead quiso agregar uno para la versión de 2011 de CD, aunque en la versión original del juego hay una pantalla más que fue eliminada de las versiones modernas, una felicitación adicional que yo personalmente descubrí no hace mucho y que aproveché para mostrar en mis streams. ¡Ey! ¡Acá está! ¡Sí! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Esta es la pantalla! ¡Esta es la pantalla! Es una pantalla secreta que solamente aparece acá. Thank you for playing, Seb, que es el nombre que me puse yo en el Time Attack. Dios mío, me asusté. Acá está. ¿Y ahí viene Amy? ¡Y aquí! ¡You are greatest player! Oh, ahí viene Amy tú, Sonic. Hola, Facu. Perdón, llegaste en el momento más especial del stream, justo cuando pasó el final... ¡Mirá! ¡Este es el final secreto, Facu! ¡Ah! Gracias igual por todas las palabras. Antes de terminar, hablemos de ese otro personaje particular que Sonic se introdujo. Esta es una historia que todos conocemos, pero originalmente Sega necesitaba un personaje que complementara a Sonic como Minnie complementaba a Mickey Mouse. Sin embargo, lejos de seguir una dinámica tradicional de romance, el personaje que Oshima y Hojino crearían terminaría siguiendo otra dirección, una donde su dinámica con el protagonista sería distinta, donde sería ella la enamorada del protagonista, mientras que Sonic... Bueno, sus respuestas han variado a lo largo de los años. El producto final fue Amy, también conocida como Rosie the Rascal, quien curiosamente terminó apareciendo primero en los mangas de 1992, antes de su debut oficial en el juego. Esta Amy del manga era oficialmente la novia de Nicky, el protagonista, el Sonic Nerd con complejo de Clark Kent. La Amy oficial de los juegos, en cambio, terminó involucrada con los eventos de Little Planet y Sonic de manera completamente diferente. Originalmente, esto era un detalle que apareció en Sonic CD y pareció quedar largamente olvidado en el canon por muchos años, hasta que recientemente se recuperó y se retomó como parte de su personaje. Pero Amy descubrió todo sobre Little Planet mediante sus cartas de tarot, en las cuales la predicción era que ella tendría un encuentro predestinado con alguien importante ahí. Ese alguien siendo obviamente Sonic, quien encuentra en Pantry Panic, y luego en Collision Chaos, donde ya vimos que terminó siendo secuestrada por Metal Sonic, o sea, prácticamente, su evento canónico. Sonic CD es una de las raras veces donde Amy es puesta verdaderamente como una damisela en apuros, pues fuera de este juego y especialmente desde Adventure, se la ha visto a ella siendo mucho más proactiva e independiente en general, capaz de enfrentarse a grandes amenazas. También es cierto que en este juego Amy todavía no contaba con su martillo pico-pico, una invención que vino después, así que realmente ella no tenía muchos medios de defensa que digamos. Y dependiendo del momento en que se vea, Amy tiene diferentes recuerdos de estos hechos. En Adventure, ella recuerda el incidente de Little Planet como una gran aventura que tuvo junto a Sonic, y en Mania Adventures, pareciera casi como si la Amy clásica tuviera todavía secuelas al verlo a Metal Sonic de nuevo. Nada, detallitos interesantes que les quería mencionar. Realmente, Amy es otro de los personajes icónicos y una de las creaciones más importantes. Con los años, ella ha atravesado un montón de cambios a comparación de su versión original de CD y ha terminado por convertirse en la protagonista femenina por defecto, la cara femenina visible de la franquicia, participando incluso del Team Sonic cuando no se limita solamente a hacer Sonic Tasty Knuckles. En algunos aspectos, ha sido un reconocimiento que demoró bastantes años, pero hoy en día se le ha reconocido a Amy su lugar como pilar del canon original, particularmente con el lanzamiento de Sonic Origins que la colocó hombro con hombro con el resto del equipo. Menciono todo esto porque realmente es difícil hablar de ella sin tener en cuenta el contexto, tanto el original como los años siguientes. Así como volvimos a ver a Taze sufriendo bullying en Sonic 2 en Origins, las cartas de Amy volvieron a tener mucha importancia, ayudando a elaborar más aspectos que no llegamos a ver en el juego mismo, y que quedaron relegados un poco al lore original y a viejos manuales japoneses. Y también ayuda a olvidar un poco el hecho de que el manual americano de Sonic CD dijo que ella era la princesa Sally. Honestamente, hemos abordado el tema del canon americano en las últimas retrospectivas, y todavía ni siquiera llegamos a rascar la superficie de lo que es eso. En fin, este aniversario no es solamente de Sonic CD, el videojuego, o de Metal Sonic, la creación de Eggman. Este aniversario también es el de Amy. Antes de terminar con esta retrospectiva, y dado que justo mencioné Estados Unidos, habría que mencionar un poquito el asunto particular del soundtrack de este juego. La descripción del juego hasta ahora se basó principalmente en una mirada muy particular, siguiendo la música original compuesta por Ogata y Hataya. Sin embargo, también habrán notado que a veces sonaron temas diferentes, o tenía que hacer referencias a otros temas vocales. Todo esto se debe porque Sonic CD salió en los Estados Unidos más tarde que en Japón y Europa, y una de las razones principales de esto fue porque Sega of America demandó componer una banda sonora diferente. Aparentemente la razón de este cambio fue que querían diferenciar mejor al juego de la música electrónica del momento, y darle una identidad única. Para este trabajo llamaron a Spencer Nielsen, quien junto con David Young se pusieron a componer canciones totalmente diferentes para el juego, además de un tema vocal completamente nuevo llamado Sonic Boom. Sin embargo, debido al tiempo limitado, Nielsen no pudo componer canciones que reemplazaran a las versiones pasado de todos los niveles, pues, como habíamos dicho, estas estaban programadas en el juego para usar el chip de sonido de la Sega CD en lugar de ser archivos de audio que podían reproducir directamente desde el disco. La vibra que tiene la banda sonora de la edición especial norteamericana de Sonic CD es notablemente diferente. Cada nivel tiene un toque más ambiental, más calmado, y en muchos lugares también suena medio melancólico, especialmente en alguno de los futuros malos. Sonic Boom tiene dos versiones, una de apertura y otra de cierre, y la última destaca por tener un excelente final con la guitarra acústica que le da vida. Además de que hay otras canciones también que tienen ese toque de guitarras, ya sean acústicas o eléctricas, tienen solos metidos por ahí, toque más rock, un toque más funk, un poquito de New Jack Swing también en Tire The Tempest. Y además, Sonic Boom es lo más cerca que Sonic estuvo de tener un tema de rock cantado antes de que llegara Jun Senoe con Crush 40 para Sonic Adventure. ¿Realmente Sonic CD es el verdadero juego Proto Adventure? Personalmente no tengo una preferencia definida por uno por sobre otro. Usualmente juego con la música japonesa por costumbre y por tener la mayor parte de temas que me gustan, pero si me dan la opción de agarrar temas de la banda sonora norteamericana, hay unos cuantos que me parece que están a la altura o incluso mejor. Por muchos años, el conocimiento de estas bandas sonoras estaba limitado a foros, donde la gente descubría, casi por accidente, que no todos crecieron oyendo las mismas canciones, y hasta se volvió una especie de misterio el que pasó con la banda sonora de CD. Pero por suerte, desde 2011 y hasta el día de hoy, las versiones modernas de Sonic CD traen la opción de cambiar libremente entre ambas bandas sonoras, por lo que el jugador curioso puede hoy en día experimentar CD de ambas maneras, y tal vez descubrir un nuevo tema favorito en el proceso. Como decía antes, la banda sonora norteamericana suena más ambiental, a veces con mayor presencia de guitarras, mientras que la banda sonora japonesa, en cambio, fue a full con la música electrónica. House, techno, garage, incluso a veces saliéndose de ese molde para incorporar New Jack Swim, melodías pop, hip hop. La banda sonora japonesa está repleta de energía, ya sea positiva, caótica o insultante en tu cara por haber fallado en conseguir los futuros buenos. Les dejo algunos ejemplos de mis preferidos de ambos. La banda sonora japonesa está repleta de energía, La banda sonora japonesa está repleta de energía, La banda sonora Con todo esto que mencionamos hasta acá, creo que no les será sorpresa que mencione que la mejor forma de jugar este juego es la versión del Retro Engine. Las versiones originales de Sonic CD no solamente cambiaban de banda sonora dependiendo de la región, sino que también eran unas versiones un tanto... inestables, con bugs, problemas de colisión, pantallas de carga y más. Las versiones disponibles en Sonic Gems Collection mejoraron aspectos como restaurar las cinemáticas en su formato original, pero el verdadero cambio llegó en 2011 cuando Christian Whitehead y compañía lograron traer el juego al Retro Engine y modernizarlo en todo sentido. Selector de banda sonora, 4 archivos de guardado, diferentes tipos de spindash, adaptado pantalla panorámica y hasta con la posibilidad de jugar con Tails, la versión de 2011 se volvió automáticamente la forma definitiva de jugar para cualquier fan, especialmente tras años y años donde Sonic CD era considerado casi una gema de culto en los foros, un juego de Sonic perdido entre comillas en la Mega CD. La versión de 2011 solía ser la disponible en teléfonos, consolas y PC, pero la versión de PC fue removida hace un año para darle lugar a Sonic Origins, que agrega nuevas cinemáticas, remasteriza las escenas originales del juego, restaura la letra de canciones de la banda sonora japonesa como Cosmic Eternity y en general es la forma más accesible de jugar hoy en día en cualquier consola moderna. Origins Plus también abre la posibilidad de jugar con Knuckles y Amy, pero no voy a sentarme a decir que es exactamente la perfección absoluta como versión. Para los curiosos, esta retrospectiva usó principalmente la versión de compilado de Sonic CD con un poquito de gameplay de Origins para acompañar. Personalmente uso una versión vieja de Sonic CD Restore, un mod que modifica y restaura muchos detalles de la versión de Mega CD para la versión de 2011. El mod también intenta cumplir la visión original de Naoto Shima al permitir viajar en el tiempo casi inmediatamente, aunque hace poco salió un mod diferente que hace esto de mejor manera todavía. La verdad es que la situación de los mods es medio complicada, porque hoy en día se pelean y terminan separando los mods, complicándole la vida a todo el mundo. Pero bueno, yo sigo con esta versión vieja de Sonic CD Restore, que funciona a la perfección para mis necesidades, y hasta te permite personalizar la música nivel por nivel. ¡Es fantástico! Y eso es Sonic CD. Un juego muy particular y muy especial. Un momento importante en la historia de Sonic que por años quedó relegado a un add-on olvidado de la Genesis y colecciones donde lo ponían junto a otros juegos olvidados. 2011 fue un año esencial para este juego, porque significó el momento en el que todos los fans tuvieron acceso al mismo, y a su mejor versión posible, además. Desde entonces, Sonic CD ha perdido un poco su estado mítico como gema perdida, pero ha ganado reconocimiento por todo lo que hizo. Por su dirección artística brutal, por sus dos bandas sonoras, la energética música de Hataya y Ogata, la vibra diferente de Nielsen y Jong, sus hermosas animaciones que al día de hoy siguen inspirando el estilo a seguir para la era clásica y muchas otras cosas más. Hoy, Sonic CD es canonizado como el eslabón perdido entre Sonic 1 y 2, y su lugar está firmemente establecido como otra de las entradas principales de la era clásica. Si Sonic 2 era el Jin basado en velocidad, Sonic CD es como su Shang, basado en exploración y plataformas. Juntos, estos dos juegos muestran aspectos diferentes de Sonic, además de completar el conocimiento de qué cosas funcionan en Sonic y qué cosas no, qué tipos de niveles son mejores y qué tan flexible es el personaje al introducirlo en diferentes entornos y objetivos. Personalmente hablando, Sonic CD es uno de mis juegos preferidos, apenas por detrás del magnífico Sonic 3 & Knuckles, el cual ya tienen un video en mi canal si quieren ver ahora. Creo que Sonic CD hizo un montón de cosas increíbles y entendió a la perfección la identidad de Sonic en la era clásica. Si quieren decirlo así, también su esencia. Desde su postura y su reacción hasta los mundos que recorre y la música que escucha, Sonic CD es para mí peak Sonic, pese a que Sonic 3 sea el juego supremo en todos los aspectos. Espero que hayan disfrutado de esta larga retrospectiva creada específicamente para el 30 aniversario de Sonic CD. Realmente ha sido muy divertido volver a visitar un juego al que le tengo tanto cariño y este humilde homenaje es lo mejor que puedo hacer a 30 años de su estreno original en Japón. Si les gustó esta retrospectiva, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y contarme en los comentarios sus experiencias con Sonic CD. Recuerdos, sentimientos, opiniones. Como siempre, les extiendo una invitación a nuestro servidor de Discord si desean unirse a mí y a cientos de otros fans de Sonic para discutir todo lo que tiene que ver con el iris usual. En la descripción también les dejo otros links de interés, fuentes y hasta mis redes sociales si quieren estar al tanto de futuros proyectos. Mi nombre es Eva y después de esta retrospectiva me tomaré un descanso para volver con Sonic Frontiers y tal vez Superstars. Felices 30 años, Sonic CD.